¿Qué tal juego amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos un programa especial, pero no estoy sola, está conmigo Andy. Hola juego amigos, ¿cómo están? Como dice Luz, yo soy Andy y es un gusto poder saludarlos el día de hoy. Justamente hoy tenemos algo que las dos estamos más que enamoradas. Totalmente, tenemos la nueva colección de los juguetes de la película de Coco Pixar que se estenó apenas este mes y estamos muy contentas de poderles enseñarles todo lo que tenemos aquí enfrente de nosotras. Y justamente unas exclusivas que no habíamos encontrado, así que no se lo pierdan juego amigos, comenzamos. Y pues bueno juego amigos, bien les decía, tenemos unas exclusivas y había que aprovechar que estamos en la mole Comic Con para hacer este programa porque estamos enamorados. Totalmente, tenemos diferentes figuras que la verdad es que estamos muriendo por poder abrirlas, tocarlas, jugarlas y enseñárselas también a ustedes. Tenemos estas minis que ya las habíamos visto, ya tenemos aquí el pack básico de las 12 figuras que encontramos en todos lados, pero encontramos estas, que son una edición especial porque cada una trae algo adicional. Tenemos por un lado un Miguel que versión calavera que le brille la cara en la oscuridad, tenemos a Ernesto de la Cruz en la versión de película de blanco y negro. Sí, que está muy padre. Y también tenemos a Ernesto de la Cruz con su traje de charro en color naranja. Y estas son las exclusivas que encontramos en Hamleys, pero ¿qué opinas Andy si haces el honor y abres el primero? Muy bien, veamos. Tenemos aquí a Miguel que brilla en la oscuridad, junto con el perro solo escuincle y Héctor. Entonces empezamos con la herramienta unboxeadora. Este tiene un secreto. Platícame. ¿Aquí? ¡Oh, mira! Eso es un tip que no sabía yo, chicos. Este está muy padre porque es muy sencillo y si realmente no vas a conservar la caja, la vas a abrir, ¡ay, qué fácil es! Y además es muy cómodo para los niños porque lo pueden abrir ellos solos, no vas a tener que estar con tus papás, ahí jugando con ellos. Quitamos lo de aquí. Tenemos aquí las figuras. A mí la verdad es que me encanta el perro, el solo escuincle se me hace tan bonito y me gusta que se pueda mover. Lo puedes acomodar tú en diferentes posiciones. Tengo curiosidad de ver si cambian algo. No, es el mismo. No, en realidad es el mismo. Tenemos aquí a Héctor. ¡Ah, no se quiere parar! A ver si quieren lo hacemos por adelante porque aquí está un poquito irregular la superficie. Ahí está. Y aquí tenemos la figura exclusiva que tenemos en el paquete de Hamleys. Este es el Héctor que, el Héctor, ¿eh? El Miguel que brilla en la oscuridad. Aún no sé si puedo hacer exclusiva de Hamleys, pero algo que sí es cierto es que solo ahí lo hemos visto. Correcto. Listo, Luz, hagamos el siguiente. Te toca. Hay algo que es cierto. Cuando estábamos acomodando los pusimos así. Así que no sé cuál es. Vamos a abrirlo. Todo al revés. Pero los podemos ver ahora. Vamos a abrirlo para hacerle más emoción. No sé cuál es. Vamos a ver qué viene. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok! Esta es la versión... Ya tenemos de este lado a lo que es Miguel y a Dante, pero vamos a sacar solo el exclusivo de estos packs, que eso es lo que lo hace muy padre, que es Ernesto de la Cruz en su versión de blanco y negro. Justamente hace mucha alusión a las películas del cine mexicano de oro, el clásico. El cine de oro. Ajá, en blanco y negro. Y vean qué belleza. Creo que por eso dije, sí los quiero, sí los necesito todos. Vamos a ponerlo aquí, que es junto a su versión azul. A colores. Vamos a hacer esto. Ya está, es multiposable. Ya está muy, muy padre. Bueno, pues aquí están las dos versiones de Ernesto de la Cruz de Mortal y las dos versiones en calavera. Y están muy padres, me gusta porque puedes ver la diferencia también de los colores, que tienen su versión blanco y negro ambas secciones, tanto en el mundo de los vivos como en el mundo de los muertos. Sí, está increíble, están muy bonitos. El terminado me pareció sensacional y bueno, ahí Bernardo nos está ayudando a hacer el comparativo entre los diferentes Miguel, la versión calavera, la versión que brilla en la oscuridad y la versión normal, que todos se me hacen llenos de magia. Claro, y además representan tan bien a la película, me parece que es uno de los juguetes que he visto que más se apegan a la figura que vimos. Así es, y yo sé que lo necesitas en tu vida. Muero por ver a Pepita, la muero. ¿Y ustedes qué tal? ¿Listos? Ahora vamos a Pepita, ahora sí, con la herramienta unboxeadora que hace rato me equivoqué. Muy bien. Yo sí veo los programas. Y bueno, aquí la duda que tengo es, salieron dos versiones de figuras, estas que son de 6 pulgadas y las otras que son 12. No sé si pueda ser para la de 6 o de 12, todavía no lo averiguo, vamos a ver. Yo diría que sería para la de 12, que son un poco más grandes. Yo creo que es para la de 6, para que pueda sentarse Miguel arriba. Como en la escena con Mamá Imelda. Sí. Así es, entonces vamos a ver. Ahora si quieres, este no te vas a cortar un dedo. Sí, sí le sé. Solo que hay que hacerlo con cuidado. Niños, busquen a sus papás. Esa es la única. Por favor, recomendación. No lo vayan a hacer como yo. Sí, se puede. Sí, se deja. Sí, quisiera. Es que pepita no quiere. Ahí está. Ya, ya está. Ahora ya tenemos aquí, suelta la mayor parte de nuestra pepita. Esperen, aquí hay una liga. Que eso sí creo que lo hago con tijera para no dañar a la figura. ¿Sabes que me da menos miedo dañarla con el cúter que con las tijeras? El cúter me da más miedo. Dañarte a ti. Exacto. O acercarme mucho. Con la tijera lo puedo meter más el fil. Y aquí tenemos a Pepita. Vamos a pararla bien primero porque viene en la posición como hermosa para la caja. Y le abrimos las alas que creo que es una de sus características más bonitas. Tanto en la película como en el juguete. Creo que Pepita se para así. Y las múltiples articulaciones porque las patas tienen articulación. A ver si las puedes mostrar. Aquí tenemos la pata que se mueve. No sé si aquí se ve un doblez si se mueve más adelante. Se mueve hacia adelante. Tiene como justo haciendo alusión a la figura real de un animal. Que tiene aquí una pequeña como rodilla que se hace muy poquito hacia adelante y hacia atrás. No sé si se puede ver ahí. Ahí está. Hay que tener como mucho cuidado. Y ya lo puedes regresar a su posición original. Se mueve de su hombro. Y también en la pata de atrás podemos ver que se mueve igual la patita. Hay que sostenerla bien. Y ya es el movimiento hacia atrás y hacia adelante. ¡Wow! Está increíble. Me encanta porque además la cola también se mueve. Y las alas que tienen más rango de movimiento. Así que las puedes acomodar en diferentes posiciones. Puedes simular que está justo en vuelo. E irlo acomodando como tú quieras. Está hermosísima. Y bueno, la prueba de fuego. Vamos a ver cuál se puede sentar más. Vamos a quitarle su guitarra a Miguel. Para que no se le caiga mientras vuela. Mira, antes que nada vamos a hacer el truco. Dígame. ¡Ay! Se le cambia la carita. Así es. Este me da miedo por esto. La articulación es muy dura porque está nuevo. También Pepita está bastante dura. Pero es mejor. Porque a la larga sabes que vas a tener un juguete que te va a durar más tiempo en las posiciones diferentes. Ok. Ya entiendo por qué trae esto en la pierna así. Sí. Porque justo es para que se siente sobre ella y pueda abrazarlo con las piernas. Entonces parece que sí podría ser para la figura de 12. No, sí, es de 6. Para que quede en la... Y para que quede en una proporción bastante real. Claro. Porque si en la película Pepita le queda como que el lomo a la cabeza de Miguel. Sí. Sí, porque justo le sopla en la cara. Entonces justo queda a la altura. Entonces está increíble. Vamos a mostrarlo porque nosotros estamos enamorados del nivel de detalle. Sí, porque además si lo pueden ver todo tiene la textura de las alas, del pelaje. No sé si alcanzan también aquí la chamarra de Miguel. Puedes ver el tipo de tela que es. Su pantalón, sus zapatos. Que sabemos que los zapatos son una parte primordial para ellos. Entonces también puedes ver los pequeñitos detalles que tienen. Y son increíbles la atención que le pusieron estos juguetes. Las agujetas y demás. Y, ¿qué creen? No es lo último ni lo único que ha salido de Coco. Chocó, chocón. Ella moría por abrir ese. Y justamente en la parte de atrás dice Recuérdame. La canción que a todos nos hizo llorar. ¿Para qué les decimos que no? Este es de Panini. Ahora te lo intercambio. Ah, no, este es más sencillo. Ajá, y no puedo. Ya ven, todo por decir que sí puedo. Ahora sí lo pegaron con... En un día, diría mi papá. Y pues aquí está el álbum. Trae dos sobres de estampas que están muy padres. Vamos a verlo juntos con amigos que trae. Este está muy bonito. Máscara de calavera. La puedes recortar. Yo diría que le saquen una copia y la colore. Y aquí está el álbum. Si te das cuenta, el tamaño de las estampas es más largo. Sí. No es tan cuadrado como las que estamos acostumbrados a ver. Ajá. Y bueno, te está contando la historia de la película. Ya sabemos que nos esperan muchas sorpresas, muchos momentos lindos. Y mi parte favorita que tienen los álbumes de Panini. Si te faltan 20 estampas o menos, las pides directamente a Panini. Ya sea por correo o mandas esto y te las hacen llegar a tu casa. Eso está increíble porque no sé si a ustedes les pase, pero yo usualmente me quedo a la mitad de los álbumes. Porque después de comprar cuatro cajas ya no encuentras la que necesitas. Y es lo mejor. Aquí vamos a abrir el primer sobre de luz. Para que también puedan ver justo como dice luz las estampitas que ahora son más rectangulares y no tan cuadraditas. Son más larguitas. Sí, son un poco más largas. Creo que andan la mayoría de cabeza. O sea, aquí están muy coloridas. Este, lo que es el centro. Aquí está con la abuela Coco, Miguel. Y son diferentes tipos de arte. Si se dan cuenta, este es más de la película y este es más caricatura de por sí. Sí, más justo para coleccionarlo, para tenerlo aquí con nosotros. Ahora, ¿me toca a mí el segundo sobre? Así es. Chocó, chocón. Veamos qué toca. A mí me gusta abrirlos así porque a veces las imágenes que vienen en los sobres están bonitas y cambian en algunos de los diferentes álbumes. ¿Sabes qué? Yo espero ver si vienen con glitter o alguna textura especial. Es algo que me encantaría ver. Vea, y esa es justamente una parte más caricaturizada de la película. Sí, y si te das cuenta, las que van como de escenas directas de la película tienen este borde que parece un poco papel picado y las que son más de caricatura, como estas dos, vienen con un borde liso y la estampa de hecho se saca desde el costado. No vas a tener el borde naranja. Está increíble. Está padrísimo. Amamos Coco. Totalmente. Estamos muy emocionados. Y bueno, no se olviden, juego amigos, de el álbum de estampas de Panini, de todas las figuras que trae Mattel, que están hermosísimas. Están increíbles. Y no se olviden también de seguirnos en nuestras diferentes redes, de acompañarnos en el siguiente video. Yo soy Luz. Yo soy Andy. Y nos vemos a la próxima con más de Juegos Güetes y Coleccionales. Bye, bye. Bye.